Mucho ha pasado el tiempo, desde que tú te fuiste, creíste haber matado, la ilusión que había en mí, pero no sabes mi vida, que a Dios yo le pedía, que arrancará de mi alma el amor que te di, si crees que me engañaste, te equivocaste sobrar. Que te diga la gente, si sufro soy feliz, vete ya de mi camino, y no mires la hora, y aquel que a ti te llora, vete hazlo feliz, porque quiero que sepas, que nunca te he querido, y que solo he tenido triste desilusión. Mucho ha pasado el tiempo, desde que tú te fuiste, creíste haber matado, la ilusión que había en mí, pero no sabes mi vida, que a Dios yo le pedía, que arrancará de mi alma, el amor que te di, si crees que me engañaste, te equivocaste sobrar. Que te diga la gente, si sufro soy feliz, vete ya de mi camino, y no mires la hora, y aquel que a ti te llora, vete hazlo feliz, porque quiero que sepas, que nunca te he querido, que nunca te he querido, y que solo he tenido triste desilusión. Lejos estás de mi mente, que quiera de nuevo, volver junto a ti, a ese amor, al que nunca he querido, y que solo he tenido triste desilusión. Lejos estás de mi mente, que solo he tenido triste desilusión. Lejos estás de mi mente, que solo he tenido triste desilusión, que no te he querido, pero no te he querido. Gracias por ver el video.